La carrera campo traviesa el Cerro Chirripó no solo es la competencia del sábado 25, también hay otras actividades, una de las más llamativas, el evento de Mountain Bike, un evento extremo que comienza el viernes y termina el domingo recorriendo terrenos complicados. El evento tiene dos días de recorrido, el primer día se sale de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires de Punta Arenas, tenemos un recorrido de 65 kilómetros, los cuales abarcan Santa Rosa, Volcán, Cordoncillo, Altamira, la Colonia de San Pedro, Santiago de San Pedro, nos vamos para La Guaria, subimos a Fátima, al Mentado Cerro Pelón, que todo el mundo le tiene miedo, es famoso el Cerro Pelón, y tal vez famoso que Federico Ramírez lo sube caminando, Edi Pérez lo sube caminando, o sea, no hay quien haya subido ese cerro hasta el día de montado en bicicleta. El segundo día de competencia también se viene un recorrido incómodo, trayectos de gran esfuerzo y de mucha técnica. Haciendo todos los recorridos por la cordillera, por el borde de la cordillera, perdón, vamos a San Francisco de Cajón, subimos a Santa Elena, de Santa Elena vamos a un lugar que se llama San Luis, de San Luis nos vamos a San Blas, de San Blas subimos hasta Santa Cruz, de Santa Cruz volvemos y bajamos ya aquí a Barrio San Francisco, de ahí nos vamos al temido Cerro Chucuyo, que son todas las faldas, o ya es Parque Nacional, de hecho es una protección nacional, y de aquí subimos hasta lo que es la cuesta del termómetro, hasta llegar aquí a donde estamos, a la plaza de San Gerardo de Ríos. Y es que dentro de los competidores aparecen nombres reconocidos, de trayectoria tanto a nivel nacional como internacional, y que son parte de un evento de calidad. Tenemos a Federico Ramírez Cristo, tenemos a Andrei Fonseca, tenemos a Edi Pérez, tenemos a, para mí, el mejor exponente del mountain bike del sur de Costa Rica, Lindsay Varela, que es un máster, que corrió las vueltas a Costa Rica, tenemos, en fin, a un montón de ciclistas, de Pérez Celedón, de Costa Rica, y tenemos mexicanos en esta ocasión, tenemos colombianos, como ya te dije, tenemos canadienses, y ahí vamos. Esta competencia de ciclismo de montaña estará finalizando en la cancha de San Gerardo de Rivas el domingo, cerca de las 10 de la mañana.